¿Cómo fuiste esa profunda? ¿Cómo fuiste esa profunda? ¿Puedo recibir un bebé? Chao. ¡Fuiste esa profunda! ¡Fuiste esa profunda! ¡Mira! ¡Mira! Esta es la de la carta espectacular y la del 31 de diciembre. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Miradme la piel de gallina! ¡No! ¡Moso nena! ¿Esta cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo? La carta. ¿De quién sería esa carta? Nena, ¿de quién sería esa carta? ¡Yo!